Tome tequila montones y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia, jose un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Que olvido tan distarudo Parece que viene un burro Que olvido tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Ya he quedado en cero No llega el olvido No llega el olvido No llega el olvido No llega el olvido Se está haciendo tonto No llega el olvido No llega el olvido Ya he quedado en cero Ya he quedado en cero No llega el olvido No llega el olvido Siguiente Siguiente Guille, pásale No llega el olvido No llega el olvido ¡Ay!